Hablo claro, la frecuencia llega Y me necesita ya mamá Pero el mundo va a llamar a los chistes puertos Por la noche, por el menquillo que estRTpan No mare los coches, hago pierson de corazón Mi minuto, f knitting a la madre, me fe Sin rev confirmation de respeto No to' la sala, ahorita te tapas, por la lama Hablo claro, la frecuencia llega Y me necesita ya mamá Si no entiendes a la mañana, a la día Estudiando, estiando, 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 estiando A la noche de la tarde, a la comida Cuanto que no hace cualquiera, sin darme el sentimiento En este caso, estiando, 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 esto es lo siento Yo no practico el arrepentimiento Mi tiempo, mi sentimiento, mi retrapicio Con seguridad, todo más equilibrio Con seguridad, todo más equilibrio Pero uno cuesta una mano Y me manda la boca a cama Hablo claro, que el buen se le llega Dime que si la llama Porque la gestión es todo corresponde Dime que cuando, 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 cuando Son recopil, con dinero y sin dinero No pido trabajo Mi jamie me refiero Pesca trabajo, hacerla de mi manera Lo estamos intentando que más te Dijate la vida, no la quieres Yo tengo lo que tú quieres Para la vida, no la quieres Yo tengo lo que tú quieres Yo tengo lo que tú quieres Y no puedo hacer Que el buen se le llega Y en mi idioma ¿Quién te va a hablar? 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 Tengo un pájaro en la cabeza ¿Quién te va a hablar? ¿Quién te va a hablar? ¡Gracias!